El ministerio es muy amplio y tiene muchas direcciones o aristas y bueno, para eso tenemos este lugar donde las personas no pueden resolver por ahí sus situaciones por sí solas ya sean de salud o alimentaria y siempre acuden al ministerio y bueno, de parte del gobernador nosotros no hemos dejado asistir a nadie en lo que es salud, hemos hecho récord, digamos pasan 869 expedientes en el mes de enero por nuestras manos para solucionar problemas de salud y hemos llegado a mayo con casi 1200 expedientes y anteriormente se resolvían de 200 a 300 expedientes por tema de salud lo que tiene que ver con un clavo endomedular, con una silla de ruedas es decir que hay un gran trabajo y una decisión política del gobernador de que ninguna persona esté padeciendo alguna situación que tiene que realizarse un estudio o una cirugía y dejarla desamparada ¿Y el tema alimentario? ¿Con las comunas para contener a estas personas? Bueno, en los municipios también viene la ayuda social que les manda el ministerio a cada uno de los municipios todos los meses desde que ingresamos con módulos de alimento para que los intendentes a través de sus direcciones de acción social puedan verificar a aquellas personas que están en estado de vulnerabilidad o que necesitan la ayuda social entonces siempre estamos trabajando de la mano y le hacemos los aportes a cada uno de los municipios ¿Cuál es distinto al índice que se conoció a nivel nacional? Y tenemos un poquito por encima del índice, el 58% ¿Estamos por encima de la media nacional en cuanto a índice de regreso? El 58% según los datos del index Bueno, es una situación difícil que hay que abordarla el gobernador está tratando de reactivar la obra pública hay que tener en cuenta que el estado que dejó el gobierno nacional el gobierno que se fue, es un estado caótico nos dejó el mes de diciembre y enero con una hiperinflación entonces nadie puede sostener los sueldos, han ido decayendo y bueno, los índices han aumentado